Honestidad. ¿Qué pasaba cuando había una crisis?, que eran recurrentes además, bueno, la verdad es que se vivió en crisis durante todo el periodo neoliberal, pero cuando se agravaba la crisis ¿qué sucedía?, pues se daban los famosos rescates y el ejemplo más claro pues es lo del Fobaproa. ¿Cómo se llegó a la conclusión? Imagínense la inmoralidad de convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y esto acompañado de una gran corrupción, rescate de cartera. Que ya tenían los bancos de tiempo atrás, las compró esas carteras el gobierno y les dio pagarés a los bancos a nombre de la federación y todo eso se convirtió en la enorme deuda pública que nos paralizó, nos impidió crecer dos décadas, 20 años. Entonces, cuando quieren volver a lo mismo, les decimos no y se enojan, pero ya se van a ir contentando, porque ya se acabó la corrupción, estaba presente en todo, había una emergencia, o se declaraba una emergencia y a comprar a precios elevadísimos con los amigos, con proveedores que daban moches a comprar cobijas, todavía hasta hace poco, cáteres, láminas de zinc, materiales de construcción, de todo, hacían su agosto, cada vez que había una inundación, cada vez que se padecía de un desastre natural. Entonces, honestidad. Y lo tercero, que es muy importante, justicia. ¿Cómo vamos nada más a representar a un gremio, si el gobierno es de todos, por qué rescate? Me acuerdo en los tiempos de auge, de esplendor del neoliberalismo, que ahora está en crisis a nivel mundial, me acuerdo que todo lo que le daban a los de arriba le llamaban así, rescate o fomento. Y lo poco que le daban a los de abajo le llamaban de manera despectiva, populismo, paternalismo. Me acuerdo de una frase que usaban muchísimo, porque todo esto nos está llevando a hacer un análisis y a la reflexión profunda, decían, para no darle nada a los de abajo, para no darle nada a los pobres, en vez de darle un pescado, enséñalo a pescar, esa era la frase célebre, célebre. En vez de darle un pescado, enséñalo, enséñale a pescar. Si no hay río. Como si el Estado no tuviese una obligación, una responsabilidad social. Pero fíjense la hipocresía, querían desaparecer al Estado, diluir al Estado, que el Estado no cumpliera con su responsabilidad social, que incumpliera su responsabilidad social. Ah, pero cuando se trataba de rescate financiero, ahí sí, acudir al Estado, ahí sí querían que existiera el Estado. La verdad es que tenían secuestrado al Estado, lo cierto es que el Estado estaba al servicio de una minoría, de un grupo. Entonces, el cambio ahora consiste en que el Estado, para decirlo de manera más sencilla y más clara, el gobierno representa a todos, a ricos y a pobres, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, a los creyentes, a los no creyentes. Y hay una separación clara entre poder económico y poder político. Lo que me aconsejó el migrante de San Quintín, que me dijo, cuando triunfemos, recuerde que el presidente Juárez se paró al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora lo que se necesita, me aconsejó, son de mis asesores, es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Entonces, sobre esas bases es que elaboramos ya nuestro plan para enfrentar la crisis sanitaria, para enfrentar la crisis del modelo neoliberal mundial con un plan distinto que va a proteger a la mayoría de los mexicanos, sobre todo a los más necesitados, a los más pobres, que va a atender a todos, que va a seguir impulsando el crecimiento económico, que va a seguir garantizando las libertades. ¿Saben qué hicieron para imponer el modelo neoliberal? Agarraron un país, por cierto, de muy poca población y con una dictadura, de ahí establecieron el modelo. Y eso que llevaron a cabo en una especie de laboratorio lo extendieron por todo el mundo y lo pusieron de ejemplo y empezaron a aplicar una política de ese tipo en todos los países, desde fuera, violando nuestra soberanía, faltándonos el respeto. Y luego nos decían qué teníamos que hacer, cuál era la política económica que teníamos que aplicar, ellos ponían la agenda. Me acuerdo que en ese entonces, cuando hablaban de las llamadas reformas estructurales, que no era más que empobrecer al pueblo y beneficiar a unos cuantos, porque ¿qué fue la reforma energética?, ¿tuvo éxito?, nada, casi terminan por destruir a Pemex. Entonces, Rockefeller decía que el petróleo era el mejor negocio del mundo y el segundo decía que el mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado, o sea que el petróleo siempre es negocio. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a hacer negocio si no se le paga renta a la naturaleza?, se extrae. ¿Cuánto cuesta extraer un barril de petróleo?, cinco dólares, ¿cuándo mucho?, 10, 12 dólares. Ahora que está en seis dólares se sale a mano, pero estamos en una situación que nunca se había visto, pero cuando llegó a valer 100 dólares el barril y costaba cinco dólares, ¿cuánto era la utilidad por barril?, 95 dólares y se vendían hasta tres millones de barriles diarios. Bueno, ese negocio lo estuvieron a punto de quebrar. Entonces, las reformas estructurales, la reforma energética, la reforma laboral, que ahora se está padeciendo, la reforma educativa, todo eso dictado desde el extranjero. La reforma fiscal. La reforma fiscal. ¿Qué fue la reforma fiscal? Aumentos de impuestos. Entonces, imponían esas políticas que nos llevaron al fracaso. ¿Cómo vamos nosotros a continuar con eso? No, de ninguna manera y la estrategia que vamos a aplicar va a ser nuestra. No.